Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Christian Navea, Jen Jen. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, comencemos. Tómese el tiempo para deliberar, pero cuando llegue el momento de la acción, deje de pensar y actúe. De nada sirve planear indefinidamente, si no lo vas a llevar a cabo. No repitas las tácticas con las que has ganado una victoria, sino deja que tus métodos sean regulados por la infinita variedad de circunstancias. Arriesgate y pon en práctica nuevas estrategias, porque si haces lo mismo siempre, caerás en rutina, y para tu enemigo serás alguien no muy fácil de eliminar, por tus movimientos ya muy conocidos. Gracias soldados, por recibir el llamado de una nueva misión. El día de hoy quiero mostrarles la configuración de la nueva arma de fuego que ha llegado al campo de batalla. La nueva temporada llegó hace muy pocos días, y trajo consigo variedades de cambios, cambios de balance en el potencial de las armas, pero sobre todo trajo una nueva escopeta. Una escopeta que ha dado mucho de qué hablar, por su alcance de daño, su recarga rápida y su rápido apuntado. La Argus es una escopeta de acción de palanca, que es muy fácil de manipular. Su tiempo de recarga es impresionante, porque es más rápida que cualquier otra escopeta. Pero lo más extraordinario de esta, es su gran alcance de daño, algo que todas las escopetas existentes en el juego carecen. Con un disparo a la cabeza, lograrás quitar hasta 230 de vida a tu enemigo. Un daño muy efectivo. La escopeta Argus tiene muy buenas características, sin embargo, hay algo que no me convence lo suficiente, y es su disparo de cadera. Sus perdigones se dispersan demasiado. Su disparo más confiable es con quickscope o mirilla rápida, pero trate de hacer una configuración bastante equilibrada, con la que obtendrás más precisión en los disparos de cadera. Veamos, crack. Antes de ir por la caja de suministros, tengo que asegurarme de limpiar la zona. ¡Listo! Este lugar está totalmente despejado. Hay un equipo completo por aquí. Me lanzaré a rushear. Necesito ver qué tan poderoso es la escopeta Argus, y si realmente será una verdadera opción para un escopetero. No, escopetero, güey. Tira paro. Ahí está arriba, ahí está arriba. Mata a su camarada, güey. Puedo escuchar su desesperación. Con eso puedo asegurar mi victoria. Es un terrible error al querer dirigir a su compañero estando en el piso. No lo dejó pensar con claridad, ya que él estaba exigiendo que confirmara la baja que él hizo. La zona de muerte no tardará en acercarse, pero me dará tiempo a esperar a mi compañero. No puedo dejarlo totalmente expuesto, ya que la partida está repleta de escuadrones enemigos. Al igual yo también necesito de su ayuda. Cracks, he hecho una configuración que a mi parecer está muy buena. La clase tiene un aumento de cadencia, lo cual es una pequeña ventaja. Te dejo la clase para que la pruebes, y me cuentas qué te parece. La escopeta Argus tiene un daño muy bueno. No lo niego, es bastante rápido. Y su alcance de daño, sin duda es mayor que la de las otras escopetas. Pero siendo sincero, esta escopeta no supera a la KRM, ni mucho menos la VJ-15. Tiene sus puntos positivos, pero para un escopetero esta arma no será una muy buena opción. Quizás más adelante lo sea, pero por ahora no lo creo. Crack, muchas gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.